¡Suscríbete al canal! Sindicato Mexicano de Electricistas, Raval Radio Nuestra posición es en el frente y no en la retaguardia, siempre en el frente de la batalla Radio Esme, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos Radio Esme Muy buenas tardes compañeras y compañeros de la resistencia, camaradas jubilados, ¿cómo están ustedes? Con el gusto de siempre, Pepe de la Cruz, su amigo y servidor, los saluda desde este espacio en su programa En Construcción, conectando tus sentidos con la lucha, que por cierto, vamos ajustándonos a la reestructuración de Radio Esme y les aviso que pronto estaremos estrenando promo, inclusive vamos a hacer una modificación ahí en la programación, pero con el gusto de siempre, atendiendo todos los temas y asuntos que atañen a nuestra organización y de manera muy destacada al movimiento de resistencia, sin dejar de lado por supuesto la problemática de los jubilados. Queremos como siempre enviar saludos fraternales a todos nuestros compañeros, pedirles a nuestros amables, a nuestra amable audiencia, se comuniquen a la cabina para comentar algunas cuestiones que deseen hacer y sobre todo que no tengamos dudas acerca del proceso que lleva nuestra negociación, por lo que es importante entonces que todo mundo estemos atentos a la dinámica de la reinserción laboral. Antes de continuar, le enviamos un saludo a nuestros queridísimos compañeros que colaboran con el camarada Israel Núñez en el séptimo piso. También enviamos un saludo desde luego al aguerrido representante principal de estructuras, a nuestro compañero Juan Gómez y a toda su banda. Al bonito escalafón de operación y control de equipo, pues yo no sé que tenga de bonito, dicen que mucho, bueno, esperemos que sí, pero pues les enviamos un abrazo fraterno, nuestro cariño, como siempre, a los camaradas, que es el escalafón más bonito, pero los demás también tienen lo suyo. Entonces a toda la resistencia y sobre todo a nuestros compañeros represa, a toda la comisión de trabajo, un abrazo fraterno. A nuestros compañeros de Pachuca, compañeras, la compañera Martita, un abrazo, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos en esta transmisión, a todos los radioescuchas y a la audiencia en general de Pachuca, a los camaradas de Juan Dó, nuestros compañeros de Necaxa, compañero Freda Alvarado, un abrazo fraterno, al compañero Miguel Quiñones, repre de, que coordina a los jubilados allá en esa división y por el lado del 110 a nuestros compañeros, a los repres de Tulancingo y a nuestros compañeros de, que radican por allá en el 110, un abrazo fraternal, a nuestros camaradas de San Ildefonso, de Lechería, de Cuernavaca, es decir, a todos nuestros camaradas de las hermanas de visiones, los estamos saludando con el gusto de siempre. Por supuesto, un abrazo fraterno, un saludo cariñoso a nuestros compañeros de la dirección, al compañero Memo Cruz, Prosecretario de Seguridad de Higiene, compañero Israel Núñez Delgadillo, nuestro Secretario de Economía, a todo el Comité Central y de manera especial a nuestro camarada Secretario General Martín Esparza Flores, a quien, por cierto, lo felicitamos y reconocemos el gran avance que lleva en la gestión acerca de cómo se van obteniendo espacios que dan garantía de que pronto, muy pronto, no solamente en los compañeros de la generadora, sino en la propia cooperativa, ya estarán llevando a cabo sus tareas. Es algo que ya flota en el ambiente y bueno, pues, una felicitación a la Comisión Negociadora y de manera específica al compañero Secretario General por este importante avance en el proceso de reinserción laboral. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes mi agradecimiento y la alegría que me da tener aquí en la cabina apoyándonos a la compañerita Sati Vázquez. Hace rato que se fue a otras actividades en el mismo radio y bueno, nos había abandonado, pero hoy me tocó la gran suerte, la fortuna de contar con ella. Sati, muchas gracias y bienvenida. Muy buenas tardes. Y compañeros, en el ambiente decía yo que se respiran aires de triunfo porque pese a que hay detractores o por lo menos gente pesimista que se deja llevar por comentarios y análisis falsos o por lo menos torcidos del proceso de negociación, lo importante es que la gran mayoría de compañeros están ya percibiendo a partir de los hechos concretos que la recesión laboral va en serio, vamos avanzando de manera muy importante y como decía, no solamente en lo que respecta a la empresa de generación, que por cierto, recibe el espaldarazo ni más ni menos del principal socio de la generadora Fénix, el señor Antonio Mota, que visitó nuestras instalaciones y bueno, el sindicato siempre ha sabido ser buen anfitrión, pero en este caso no se recibe solamente al, mejor dicho, no se recibe como patrón al señor Mota, sino como socio que es de nuestra organización y que escuchamos de su parte la intención que tiene de invertir en todo aquello que tenga como proyecto nuestra organización sindical. De tal manera que esa es una muestra muy clara de como la propia dinámica de la negociación ya no está anclada en las esferas del gobierno. El gobierno, como conocemos de manera pública, ha informado que ya llegó a su fin el conflicto del ESME generado por el maldito e ilegal decreto de Felipillo el borracho desde el 2009. Esa situación lo hemos comentado entre varios compañeros de la resistencia que nos muestra entonces que ya no depende de si el gobierno quiera o no seguir adelante en la negociación. Más bien, estamos en la etapa de consolidación del proyecto de reinserción laboral a lo interno de la organización. También sabemos el importante avance que llevan las mesas de trabajo con el grupo interdisciplinario del Politécnico a efecto de definir perfectamente bien las líneas de negocio que ya están por echarse a andar. Sobresale la postura de los distintos escalafones que han manifestado de manera puntual su capacidad productiva a partir de la experiencia laboral obtenida en Luz y Fuerza del Centro. Y ese es el arsenal de capacidad que tiene el movimiento de resistencia para incursionar en el esquema de la cooperativa con ese potencial de trabajo que ya en reiteradas ocasiones se ha demostrado que el ESME cuenta con una mano de obra altamente calificada. Y por ejemplo, lo que yo me aprecio de conocer bien es la cadena productiva que se estableció en la que fue la gerencia de construcción, en donde llegamos a ser 21 escalafones los que incidíamos en ese proceso productivo para la construcción de las distintas obras que estaban programadas o que en un momento dado fueron programadas por Luz y Fuerza para el crecimiento de la infraestructura eléctrica, para incrementar la capacidad de generación y los servicios que se otorgaban a través del ESME, es decir, los agremiados al ESME a los usuarios de la energía eléctrica. Ese potencial laboral hoy está siendo concentrado en distintas mesas a efecto de definir las líneas de negocios porque en breve estaremos hablando del funcionamiento de la cooperativa ya de manera formal. Tengo entendido que en breve, quizás esta misma semana, si no a más tardar la que sigue, podemos ser convocados a asamblea general para tomar los acuerdos que el caso amerita y concretar a otra más de las etapas en este proceso de reinserción laboral. Todas esas cuestiones son lo que se está viviendo en este momento al seno de nuestro sindicato. Se está fácilmente poniendo por encima la intención de desmoralizamiento, de de pesimismo, de pesimismo, que está por ahí en las redes sociales todavía, con el propósito de crear el desánimo haciendo preguntas que no tienen una respuesta concreta, porque están prendidos todos los elementos en todo este proceso de reinserción laboral que arrancaron desde el momento mismo de la asamblea de noviembre del 2014, en donde la organización tomó el acuerdo de gestionar la reinserción laboral a través de la empresa de generación Fénix, que por lo pronto tiene ya un contrato colectivo de trabajo firmado y es una empresa que ya está comprometida para la contratación de por lo menos 541 trabajadores en la primera etapa. Habrá más, por supuesto que habrá más, pero por el otro lado, en lo que es la cooperativa LF del centro, podrán insertarse laboralmente el resto de los compañeros de la resistencia. Para ello se han ido concretando algunas etapas, falta conocer si acaso quedan algunos predios todavía por entregar, tenemos conocimiento de que se ha ido avanzando de manera importante en ese sentido y seguramente en la próxima asamblea conoceremos ya cuál es la situación respecto a todo ese proceso, porque lo que ya se avizora es que también nos anuncien cómo empezará a integrarse la cadena productiva dentro de la cooperativa, una vez que los consultores del Politécnico saquen sus conclusiones, le entreguen resultados a la organización y la propuesta de cómo ir armando los grupos de trabajo para que en el momento mismo que arranque ya de manera formar la cooperativa, se garantice que va a ser ya puesto en práctica ese proceso de trabajo, que es lo que estamos esperando para que los camaradas de la resistencia empiecen a percibir un salario. Desde luego que hay temas junto con este que en el camino se han ido tratando porque están implícitos en el paquete que se deriva del proceso de reinserción laboral. Esto sin embargo hay que considerarlo con toda precisión a partir de que, como ustedes lo han notado, estamos hablando ya de cosas tangibles, estamos hablando de que ya pronto veremos que el arranque de la cooperativa es una realidad. tendremos la asamblea en donde se reestructura, perdón, se estructure precisamente la cooperativa con sus órganos administrativos y de vigilancia y algunas otras comisiones que se requiera nombrar. Es un proceso que todavía tenemos pendiente. Habida cuenta que el puro nombre de la cooperativa está dado de alta para efectos de tener el espacio en donde el proceso de reinserción laboral tenga certeza. No se nos olvide que el compromiso que se le arrancó al gobierno es que primero era asegurar el trabajo y después la liquidación. de manera formal está constituida la cooperativa LF del centro, pero falta hacia adentro darle la estructura por un lado de su funcionamiento, su administración y por otro lado la estructura de trabajo que albergará a todos los compañeros de la resistencia. Esa es una cuestión que está por venir, pero por lo pronto lo que sí tenemos ya claro y es contundente el hecho de que ya existe la cooperativa LF del centro. No vamos a constituirla apenas. Y para aquellos inquietos que están o quieren saber quiénes forman los consejos, eso vendrá a la asamblea para que ahí se termine ese proceso y una vez concluidos, bueno, los acuerdos de la asamblea se publicarán para que la organización sepa al detalle cómo queda conformada la cooperativa. Pero esto ya es cuestión de días y como consecuencia de ello, también esperamos que pronto, no sé, semanas, cuando mucho, estemos hablando de que se haya firmado el documento que garantice la reinserción laboral y por lo tanto pueda abrirse el proceso de liquidación de todos los compañeros de la resistencia. Les pedimos compañeros que tengamos calma. Ciertamente la necesidad imperiosa de contar con un ingreso es mucha, pero no nos precipitemos y sobre todo atengámonos a la información precisa que emana de los órganos directivos del sindicato. Nuestra Comisión de Trabajo, nuestro Comité Central y de manera ya más concreta la Comisión Negociadora y específicamente la información que nos da nuestro Secretario General. Y digo atengámonos a ella porque si intentamos restarle o agregarle comentarios, puntos de vista y opiniones, lo que estamos haciendo es generar confusión e inquietudes innecesarias. He comentado con compañeros de la resistencia que le dan el beneficio de la duda a los que publican algunos puntos de vista y exigen cuentas. Y nosotros les decimos, ya tenemos experiencia de sobra sobre lo que le cuesta al movimiento de resistencia hacerle caso a opiniones que no se derivan de la información directa, precisa, concreta del Comité Central y de la Comisión de Trabajo. Entonces, compañeras y compañeros, lo primero que tenemos que hacer es serenarnos, es pensar que lo que más nos conviene es darle seguimiento a las tareas que se van desprendiendo del plan de acción, darle seguimiento a las convocatorias que nos hace la dirección del sindicato, la Comisión de Trabajo y los órganos de dirección a efecto de que podamos estar en sintonía con el propio movimiento, que podamos estar actualizados en cuanto a los datos que se nos van presentando porque sobre todo cuando se trata de aportar nuestro punto de vista acerca de la experiencia laboral y otros criterios, es necesario que digamos lo que sabemos, lo que pensamos, pero por nosotros mismos, no por lo que hemos escuchado, no por lo que hemos leído, así lo hagan a través de medios serios de comunicación como son los periódicos, si no sale del órgano informativo, del vocero, de la dirección, no lo pongamos por encima de los señalamientos, de los informes, de la directriz y las tareas que la propia dirección del sindicato nos ha establecido en cada momento. Nos va a ayudar, esto nos va a ayudar, sobre todo nos va a mantener en calma porque si empezamos a hablar de dinero, sin ton y son, lo que hacemos es agrandar nuestra angustia precisamente porque estamos en cuestiones muy complicadas, no solamente para el diario sustento, sino para muchos compromisos cotidianos en el hogar y muchas deudas que producto de la situación en la que se encuentran los compañeros de resistencia, se han contraído y que bueno, ya es urgente liquidar. Y por otro lado, qué importante es que tengamos una planificación real, acorde a nuestra propia necesidad, para que en el momento en que logremos el sueño anhelado de cobrar nuestra liquidación, una vez que ya tengamos asegurada nuestra reinserción laboral, entonces ese dinero que vamos a recibir le demos el mejor uso, podamos utilizarlo de la mejor manera. Obviamente estas son recomendaciones, pero bueno, cada quien ya en su momento sabrá lo que le conviene hacer, pero consideramos que no está por demás sugerirles que asuman la situación con la calma necesaria y sobre todo que le saquemos el mejor provecho a eso que es un tesoro que se desprende justamente de la acción de dignidad, de valentía, de heroísmo que asumimos en el momento que decidimos no liquidarnos. Y ese dinero, siendo de los compañeros de la resistencia, lo único que estamos haciendo es recuperarlo, porque el maldito gobierno, sobre todo a partir del decreto con el enano borrachín de Felipe Calderón, lo que querían era que corriéramos la suerte, los que por desgracia le creyeron, le hicieron caso y otros de manera eufórica fueron por su dinero. Hoy las cosas ya están definidas, hoy cada grupo tiene la cosecha de lo que sembró. Y bueno, nos llena de satisfacción que los 16.599 guerreros de la heroica resistencia están a punto de sellar ese gran triunfo una vez que cobren su liquidación, por supuesto en cuanto a la situación inmediata y económica, desprendida de lo que construyeron en Luz y Fuerza del Centro, pero que será el complemento del gran triunfo por haber recuperado el trabajo. Poquito a poco, hablando de la reinserción laboral, poquito a poco los compañeros van cobrando conciencia de cómo podrían insertarse en la cooperativa, haciendo que, por lo pronto, tareas parecidas, similares a las que hacían en Luz y Fuerza del Centro. Hasta donde sea posible, habrá actividades que estén muy estrictamente ligadas a lo que hacíamos en Luz y Fuerza del Centro, porque son concretamente tareas específicas, en el plano administrativo, en el plano de las adquisiciones, en el plano del suministro, del almacenamiento de los bienes, etcétera, etcétera. Hay escalafones que a eso se dedicaban y que serán parte de la cadena productiva en las líneas de negocios que ya están por definirse, por concretarse y que, repito, esos son los elementos fundamentales de la sociedad cooperativa que pronto estará ya funcionando para bien, no solamente de los que van a ingresar a trabajar ahí, sino de toda la resistencia y, por supuesto, de la organización, incluyéndonos al grupo de jubilados. Estaremos hablando de otras cuestiones, compañeras y compañeros, pero le vamos a pedir a nuestra compañera Sati que vayamos a un corte y enseguida regresamos para hablar de algunos otros temas. A alguien que admiro desde hace varias décadas, alguien que ha sido una inspiración, el Señor de señores, Miguel Bosé. Desde hace varias развитores, alguien que ha sido una inspiración, el Señor Piensa en ti, mi amor, a cada instante Cómo quieres tú, que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 siempre mi mente ¿Dónde estás? Siempre me manda Piensa en ti, mi amor, a cada instante Cómo quieres tú, que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 siempre mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarla Quiero olvidarte y yo no sé Cómo te olvides si estás tú Siempre mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé Nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarte y yo Quiero olvidarte y yo no sé Con lo que te olvides si estás tú 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 Siempre mi mente, vida mía 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 La, 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 la La, 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 la... ¡Aplausos! En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Es el foro de seguridad social, derecho a la salud, pensiones, retos y perspectivas para los y las adultos y adultas mayores. Este foro lo está convocando la Asamblea Nacional de Usuarios, la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores y la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Es muy importante, compañeras y compañeros, que podamos darnos un espacio para que acudamos a ese importantísimo foro, que podamos estar actualizados en la información y, sobre todo, que encontremos las herramientas que nos permitan hacerle frente a la política de despojo que el gobierno neoliberal viene haciendo sobre nuestras jubilaciones y pensiones y, en términos generales, en contra de la seguridad social solidaria. Y, a propósito, hemos comentado cómo es importante que nuestra organización sindical busque, por todos los medios posibles, busque, por todos los medios posibles, alianzas con distintas organizaciones sociales, impulse proyectos políticos que ayuden a encontrar mecanismos de defensa para la población, que día con día se ve orillada a condiciones, a vivir condiciones realmente críticas, condiciones de miseria, como consecuencia de la embestida del avance brutal que lleva el proceso de reformas, que, con ellas, lo que ha hecho el gobierno es despojar de derechos adquiridos y de conquistas históricas, no solamente a los trabajadores, no solamente a los jubilados y pensionados, sino los derechos sociales que la población entera disfrutaba y que, con esas reformas, ha perdido o está a punto de perder. Nuestra organización política del pueblo de los trabajadores viene incesantemente impulsando trabajos, haciendo cosas que van buscando cómo adentrarse en los ámbitos de la sociedad, sobre todo los núcleos sociales, donde impera la pobreza, porque es ahí donde justamente se requiere la participación de instrumentos de lucha y de defensa para poder sacudirse el yugo de la oligarquía financiera transnacional y, sobre todo, la gente del dinero que no tiene, como se dice, no tiene llenadero y está permanentemente buscando cómo despoja la población de lo que le corresponde. A propósito, se han estado llevando a cabo reuniones y otros eventos, ya tuvimos un foro en las instalaciones de Insurgentes 98, nuestro auditorio, acerca de la reforma política a la Ciudad de México y, como todos sabemos, está en vías de conformarse el constituyente que redactará la constitución para la Ciudad de México. La OPT ya hizo su análisis, convocó a sendas reuniones a efecto de tomar los acuerdos pertinentes y se concluye con un acuerdo para que se impulse la candidatura a este Congreso Constituyente por parte de la OPT a nuestro compañero Alberto González Bárcenas, como candidato independiente propietario y al compañero Héctor Valadez George, como candidato suplente a este Congreso Constituyente del Distrito Federal. Es decir, la instancia nuestra que está en proceso de construcción como un partido del pueblo y los trabajadores, es decir, la OPT, ya en este momento está impulsando sus propios candidatos para contender en la participación del Congreso Constituyente que elaborará la Constitución para la Ciudad de México. Hay que impulsar toda una campaña de firmas, deben conseguirse un poquito más de 74 mil firmas de apoyo, por lo tanto estamos ya en espera de que nos entreguen los formatos. Y desde aquí estamos haciendo el llamado fraternal para que todos nos integremos a esta campaña. El propósito es muy claro, es que a través de la OPT podamos tener injerencia en este proceso tan fundamental para la vida democrática y social de los habitantes de la Ciudad de México. Dicho sea de paso, por lo que hace a jubilados, tenemos el censo de que pueden ser alrededor de 10 mil los jubilados que radican en el Distrito Federal. Otra cuestión importante es que en el DF está la sede de nuestra organización sindical, es decir, al ESME, como le decimos, le reconocemos su domicilio social, en Antonio Caso 45, y con la construcción del nuevo edificio se extiende ese domicilio a Insurgentes 98. Es decir, estamos espalda con espalda, pero el domicilio social de nuestro sindicato sigue siendo Antonio Caso 45. Y, por lo tanto, también la sede de nuestro sindicato está en el DF. En el DF, o en la Ciudad de México, ahora llamada así, están también asentados los poderes de la Unión. De tal manera que hay motivos de sobra para que toda la ciudadanía, la población nacional en su conjunto, se interese por este proceso de conformación de lo que será el Estado Número 32 de la República. Desaparece, por lo tanto, con este mecanismo, el Distrito Federal para darle paso al Estado denominado Ciudad de México. Y, en ese sentido, compañeras y compañeros, estamos entonces ya en proceso de impulsar a nuestros compañeros Alberto González Bárcenas y a Héctor Valadez como candidatos, propietarios y suplentes independientes a la Constitución del... perdón, al Congreso Constituyente del Distrito Federal. Yo estoy seguro que vamos a cubrir el requisito de las 74 mil firmas. Hay que hacer nuestra tarea y estamos haciendo ese llamado para que así sea compañeras y compañeros. También, antes de pasar a otro tema, quiero decirles que hay una convocatoria para que el mismo miércoles a las 10.30 de la mañana acudamos a una conferencia magistral que se va a dictar acerca de la diabetes mellitus. y el ponente es todo un conocedor de la materia, va a ayudarnos mucho lo que nos comente en su conferencia y... bueno, también estamos recordando a todas nuestras compañeras y compañeros para que podamos participar estar al pendiente de esa conferencia a partir de las 10 y media el miércoles 24 es decir, el próximo miércoles. En otro orden de ideas les comento que después de algunos meses en donde tuvimos un vacío de información por parte del SAE acerca de todos los temas que desde hace mucho tiempo hemos tramitado muchos de ellos que todavía no nos resuelve y algunos otros que ha ido resolviendo muy esporádicamente pero que bueno ya hemos logrado avanzar en algunos de los temas sin embargo la propia crisis ha venido pegando también en esas esferas tenemos conocimiento que la oficina que tenía el SAE en Avenida Cuauhtémoc 1473 ya no la ocupan ya la entregaron de tal suerte que hubo recorte de personal y por lo tanto hay una reestructuración en cuanto a los lugares de atención a los jubilados y en realidad a todo lo que se deriva del proceso de liquidación de luz y fuerza del centro para nosotros los jubilados es de vital importancia que se conserve la mesa de análisis de distintos temas al nivel de la oficina de liquidación y de atención al jubilado porque la dirección de liquidaciones está está atenida al proceso de negociación que se está llevando a cabo por la dirección de nuestro sindicato por nuestra comisión negociadora y de manera específica por nuestro secretario general pero al mismo tiempo el proceso de liquidación no exime que se traten los asuntos de nosotros los jubilados y en ese sentido lo que estamos exigiendo es que se respete se conserve lo que como derechos adquiridos tenemos dentro del contrato colectivo de trabajo y para ello pues es importantísimo darle seguimiento a cada uno de los temas y problemas que se les han planteado porque tienden a ser los de lado y entonces hemos restablecido esa mesa ya no nos atiende las personas que estaban ahí en Cuauhtémoc hoy hay nuevos representantes del SAE por cierto la reunión la tuvimos en lo que era antes la sucursal portales lo cual indica que también ahí se está reestructurando y quizás haya algunas algunos recortes de personal a los que hay que estar muy atentos para que no con ese pretexto se detenga el proceso de discusión de los asuntos que hemos venido planteando y que estamos dándole seguimiento en esa mesa por cierto que uno de los temas que más ha causado revuelo es lo relacionado con la cláusula 95 resulta que como hemos informado el SAE ha venido depurando los conceptos que según él está comprometido a pagar y entonces para varios jubilados sobre todo que radicamos en los Cuautitlanes Cuautitlan Iscali y Cuautitlan de Romero Rubio Tlalnepantla y Cuautitlan perdón y Naucalpan nos encontramos con que en nuestro recibo de pago de comisión federal viene el concepto concepto de AP que se refiere al alumbrado público esa es una cuestión que es muy importante destacar porque primero el SAE según en los propios recibos se desprende no paga lo que se refiere al alumbrado público esto lo decidió de manera unilateral no tiene conocimiento el sindicato la comisión de trabajo de jubilados jamás fue informada de esta decisión pero al paso de los días los meses y ya va más de un año en que empezamos a detectar que el concepto DAP es tomado en consideración para fincarnos un adeudo que varía pero que en ocasiones está por el orden de los 180 140 y algunos montos más pero lo que hay que destacar es que se refiere a que el alumbrado público lo deberíamos de pagar según la decisión que ha tomado el SAE repito de manera unilateral ya por la mañana estuvimos reunidos con nuestra comisión política para analizar el caso analizar el tema y estamos ya en la disposición de buscar los elementos necesarios para preparar una respuesta la cual a la convocatoria de nuestro prosecretario de jubilados estaremos en condiciones de presentar ante las instancias que correspondan y por lo pronto pues son elementos que estamos agregando a los criterios que ya estableció nuestro compañero Carlos Magariño en defensa de esta circunstancia que a varios jubilados nos están exigiendo que cobramos no es un hecho sencillo ni aislado porque no no se desprende directamente del contrato colectivo no se desprende de ninguno de los conceptos que se manejan en el contrato en la cláusula 95 cuando se acordó entre las partes que luz y fuerza del centro debe pagarnos hasta lo que implique el consumo de 700 kilowatts hora bimestralmente esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos claro ahora bien lo que si el contrato establece es que luz y fuerza del centro se hará cargo del pago del consumo en forma integral no no procede que el SAE o quien sea desglose los conceptos porque sería tanto como que el IVA que se desprende del monto de los consumos tendríamos que pagarlo el alumbrado público es algo similar porque es un cargo adicional que se nos hace en el recibo motivo que se desprende justamente de lo que nos cuesta el que nos suministren el alumbrado público y cuando el contrato dice que tenemos derecho a que nos paguen el correspondiente en dinero a los 700 kilowatt hora por bimestre se está hablando de lo que integralmente se nos presenta en el recibo además el tal descuento viene ahí en el propio recibo y entonces la obligación de luz y fuerza del centro es decir nuestro derecho adquirido es que nos paguen lo que signifique el costo de 700 kilowatts hora al bimestre incluyendo cualquier otro concepto que le agreguen nuestra nuestro requisito es que no excedamos el consumo de los 700 kilowatts al bimestre y nuestro deber nuestra obligación sería pagar el excedente en la tarifa que se le haya fijado al público es decir la tarifa número uno el excedente de los 700 kilowatts eso es lo que estaríamos obligados a pagar este es un asunto que va cobrando fuerza repito porque cada día nos llegan casos del mismo tipo y entonces ya estamos diseñando una estrategia para enfrentarlo y sobre todo manifestarle al SAE que no estamos de acuerdo en pagar ningún concepto ningún apartado que rebase lo establecido en el contrato cuando se refiere a que tenemos derecho a que nos paguen el costo de los 700 kilowatts hora al bimestre esa es la postura de la comisión de trabajo y eso es lo que en breve estaremos discutiendo por supuesto que este asunto es del conocimiento de la dirección y de manera particular de nuestros compañeros pro secretarios de jubilados de tal manera que esperamos sus instrucciones porque actuaremos bajo la directriz del comité central por conducto de nuestro compañero carlos magariño para hacerle frente a esta problemática que se ha derivado del manejo unilateral arbitrario que viene haciendo al SAE de este concepto que agregaron a nuestro recibo y no cubre el SAE no le está cubriendo a la comisión federal el importe que signifique el costo del alumbrado público en varios de los casos repito sobre todo de compañeros que radicamos en Tlalnepantla en Aucalpan y en Cuautitlán de Romero Rubio así como Cuautitlán Nizcali junto a este tema también fuimos informados de que el el propio SAE ya tiene un un programa para el retiro de la forma 37 nuestro compañero Carlos Magariño hizo la reclamación pertinente acerca de el la falta de atención por parte del SAE para avisarle notificarle al sindicato la fecha de apertura del proceso de obtención de la forma 37 de cualquier manera el compañero Carlos fue notificado el viernes por la tarde ya hizo el anuncio correspondiente y estoy esperando que se desocupe salga de una reunión de trabajo porque acordamos ya hacer un oficio en donde le estemos informando a todos los jubilados que puede recoger puede pasar a recoger su forma 37 en lo que era la sucursal portales es decir en Calzada Tlalpa en 1224 esquina Bretaña para recoger la forma 37 también se nos ha comentado que el proceso de supervivencia presencial que habrán de llevar todos aquellos compañeros que no han regularizado su situación con el acta civil en el RENAPO perdón este van a establecer para tal efecto la última semana de marzo mejor dicho ya la establecieron la última semana de marzo y la primera de abril todos aquellos compañeros que no han regularizado su situación en el RENAPO es decir que no han acudido al tercer piso a ver su condición para de ser necesario acudan al lugar donde fueron registrados obtengan su acta de nacimiento y puedan acudir entonces a las oficinas de RENAPO con esa acta de nacimiento y una copia así como original y copia de su credencial para votar y entonces la liga de la información que proporciona o que opera en el registro civil pueda extenderse al RENAPO y entonces nuestra CURP ya se regularice y allí conste que los datos están los dados de alta los mismos datos que están en el registro civil son los que tenga registro nacional de población de tal manera que aquellos compañeros que no hayan regularizado su situación tendrán que pasar supervivencia en el CAP portales es decir Calzada de Tlalpan 1224 esquina Bretaña en la última semana de marzo y la primera de abril así mismo para nuestros camaradas de las divisiones les informamos que en la primera semana de abril el SAE estará acudiendo a las distintas divisiones para pasar también la supervivencia entregar la forma 37 y de paso entregar las credenciales a los compañeros que radican en aquellas regiones todo esto repito el SAE está programando se se lleve a cabo en la primera semana de abril y para todos los demás compañeros jubilados de la zona centro es decir que radicamos o que radican en el distrito federal y lugares circunvecinos a partir de la última semana de marzo y durante la semana de abril es decir en esas dos semanas se pasará la supervivencia presencial para todos aquellos que no hayan regularizado su situación en el registro nacional de población hay un otro hay algún otro aspecto compañeras y compañeros de la forma 37 como todos sabemos lo que después sigue es hacer nuestra declaración estamos recomendando que pudieran acudir a el séptimo piso a la secretaría de economía con la contadora Anani Soto con nuestra compañerita Frida y demás compañeros que nos apoyan para llevar a cabo la declaración es un trámite muy sencillo nada más presentar la forma 37 y de inmediato nos harán el cálculo y todo lo que debe hacerse todo el procedimiento que hay que llevar a cabo para la recuperación de recursos es un asunto que ya año tras año hemos venido haciendo vamos a lo antes posible retirar nuestra forma 37 y una vez obtenida pasemos al séptimo piso para entregar ahí con la contadora Soto y nos haga el cálculo correspondiente a efecto de que lo antes posible tengamos el reembolso de los recursos a los que haya lugar tenemos otros temas y alguna convocatoria también por ahí pero una vez que regresemos del del corte por cierto que ya está aquí con nosotros su camarada Juan Alvarado a quien le saludamos como siempre agradeciéndole la atención que nos brinda el gran apoyo que nos da para hacer realidad esta transmisión de su programa en construcción regresamos en un momentito compañeras y compañeras en construcción conectando tus sentidos con la lucha de su de su de su ¡Gracias! 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 En construcción, conectando tus sentidos con la lucha Estamos de regreso compañeras y compañeros Estábamos comentando con el camarada Juan Alvarado Acerca de los temas para la programación No me vino a la memoria uno Pero lo que sí quiero comentar con él públicamente Es que estamos con la intención de modificar el formato del programa Al inicio comentaba con la audiencia Que vamos a incrementar ahí un mecanismo para el nombre Quizás consideramos que en la etapa de construcción propiamente dicha En cuanto a la reinserción laboral Está llegando a su término Y vamos a buscar cómo le hacemos para actualizar algunos datos Y sobre todo los promocionales Y vamos a meterle ahí algunos temas Por lo menos algunos párrafos Algunas, ¿cómo se llama? De las canciones Algunos, pues sí, algunos párrafos Ahí pues vamos a pedir el auxilio de todo mundo Y en este momento se lo estoy solicitando al compañero Juan para que nos eche la mano con ideas Porque lo que pretendemos es reestructurar nuestro programa Dándole proyección, actualizando los datos, los conceptos Y sobre todo hacerlo un poquito más atractivo Incluso al oído Entonces meterle musiquita, meterle ruido ahí En fin, algo se nos va a ocurrir Pero debe ser ya pronto porque hay que actualizarnos Y también compañeras y compañeros Quiero a nuestros camaradas jubilados Comentarles que por fin Lo que hemos venido anunciando acerca del periódico de los jubilados Ya lo tenemos formateado Tenemos la prueba Faltan algunos detalles ya nada más Pero aquí está ya la prueba fina Parece ser que ya vamos a lograr la próxima semana Echarlo a andar El periódico se llama Jubilados en Resistencia Órgano informativo del grupo de jubilados Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas Y obviamente pues estamos hablando De lo que concierne a todo el grupo de jubilados Como punto de partida Pero como hemos comentado Esta es la voz de los jubilados Y sobre todo uno de los mecanismos ideales Para entablar la comunicación con todo el grupo de jubilados Con toda la sociedad Pero bueno De manera específica con todos los jubilados A quienes nos interesa llevarles información Pero además Hacerles llegar Nuestra convocatoria Para que no nos dejen solos Para que se integren con nosotros A la lucha Quiero aclarar Que de ninguna manera Nos estamos desligando Del proceso de reinserción laboral No Va a ser El tema central El asunto del trabajo Porque es un Es un periódico De los jubilados en resistencia Asuntos de los jubilados Obviamente estoy hablando Cuando hablo de los jubilados Estoy hablando también Los jubilados en el convenio marco Para que nadie se sienta Disgregado O no contemplado Pero Pero Por supuesto Habrá momentos En que hablemos De la reinserción laboral Hablemos de los camaradas en resistencia Hablemos de la cooperativa Hablemos de los temas Del sindicato Por supuesto que sí Solamente que El El tema central Pues es Toda la problemática De los jubilados Repito El Periódico Viene a Contribuir A esa Campaña A ese propósito De Darle a saber A nuestros compañeros jubilados Las condiciones Que privan En torno De nuestros derechos Adquiridos Pero también De ofrecerles Una alternativa De participación De que A través De la comunicación A través De la Convocatoria Que por este conducto Vamos a estar haciendo Haya Cada día Más y más Compañeros jubilados Que se convenzan De regresar A las filas De nuestra organización De que se convenzan De regresar A su casa A vida cuenta Que Vamos avanzando Ya de manera importante Y Requerimos Compañeros jubilados Mantener Nuestras reuniones Mantener Ese ambiente De participación Mantener Todo el esquema De Comentarios De comunicación Y sobre todo De convivencia Que entre los jubilados Debe haber Para seguir Actuando En defensa De nuestros intereses Colectivos Y Como lo hemos dicho También es importante Que La Eh El ambiente Que generemos Que las tareas Que llevemos a cabo Estén Enfocadas De manera muy importante A la recreación A la Al fomento A la cultura Al deporte Es decir En ese ambiente Es Muy importante Que Encontremos Mecanismos De comunicación Y alternativas De convivencia Para que Haya Otros elementos Que Acerquen Al jubilado A las instalaciones Del sindicato Y sobre todo Para que Asistan De manera Puntual A las informaciones A las reuniones A las asambleas Y eso Nos va a permitir Mantener La comunicación Estrechar Los lazos De unidad Y sobre todo Estar En las mejores Condiciones De la lucha Que tendremos Que llevar a cabo Paradójicamente En la medida En que Se va acercando Ya el momento Final Porque el proceso De reinserción Laboral Está por llegar A su fin El grupo De jubilados Va Asumiendose Como un Ente Que Aparentemente Se desliga Del resto De los compañeros De la resistencia Queda muy Claro Entonces Que En el Contrato Colectivo De trabajo Nuevo Ya no estamos Los jubilados Y no lo estamos Por razón Misma Del maldito decreto De extinción De luz y fuerza Del centro Que Aunque le ganamos En el terreno jurídico Al maldito Del calderón La Reptahíla De vendepatrias Que está En el máximo Tribunal De la nación Es decir La suprema Corte De justicia Nos arrebató Aquel amparo Que le ganamos Al gobierno Y Entonces Ratifica El laudo De la junta De De Emitido El 10 De agosto Mejor dicho En el mes De agosto Del 2010 No recuerdo Si fue El 30 De agosto Del 2010 Me parece Que sí En donde Da por Terminadas Las relaciones Individuales Y colectivas De trabajo En donde Da por Terminado El contrato Colectivo De trabajo Y Entonces El Siguiente Paso Fue La liquidación Del contrato Colectivo La liquidación De luz y fuerza Del centro Y en esa circunstancia Lo que Queda Para los Jubilados Es la defensa De nuestros Derechos Adquiridos Plasmados En el Contrato Colectivo De trabajo Histórico Que a Través De sus Cien Años Casi Cien Años De vida Logró Construir El glorioso Sindicato Mexicano De electricistas Producto De esas Conquistas Hasta lo que Obtuvimos En la Contratación Colectiva De El Periodo 2008 2010 Es Lo que Queda Plasmado Como Derechos Adquiridos Los Jubilados De luz y Fuerza Del centro En esas Condiciones Entonces Nosotros Tenemos que Buscar los Mecanismos Que Preserven De por vida Todas Todas Esas Conquistas Pero Como Hemos Dicho Al no Ser Esa La Intención Del Gobierno Es decir Al Habernos Demostrado Una Y Muchas Veces Que Su Intención Es Acabar Con Las Jubilaciones Y Las Pensiones Para Llevarnos A la Pensión Universal El Gobierno Lo Que Está Haciendo Es Reformar Las Leyes Para Que A través De Esa Ese Conjunto De Reformas A Las Leyes Secundarias Nos Despojen De Los Derechos Adquiridos Esa 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 Intención Del Gobierno Sin Embargo Nosotros Atenidos A Lo Que La Propia Legislación A Través De La Jurisprudencia Tiene Establecido Los Jubilados Vamos A Defender Con Todo Los Derechos Adquiridos Que Están Plasmados En El Contrato Colectivo De Trabajo Repito Histórico Que Logró Conquistar Nuestro Sindicato Solos No Vamos A Poder Hacerlo Eso Está Muy Claro El Ejemplo Preciso Es De Cuánto Tiempo Tuvimos Que Peregrinar Solos Para Ir Resolviendo Paso A Paso La Problemática Que Se Desató A Partir Del Maldito Decreto De Extinción Y Dentro De Esos Problemas Lo Que Encontramos Como Prioridad Fue La Defensa De Nuestro Sindicato Que Estaba Amenazado De Muerte Porque La Intención Del Decreto Era No Solamente Acabar Con Luz Y Fuerza Y Este Contrato Colectivo De Trabajo Histórico Más Bien En el Fondo Lo Que Estaba Buscando La Oligarquía Era La Disolución Forzada Del Sindicato Mexicano Electricistas No No Lo Lograron Gracias A La Lucha De Resistencia Gracias Al Movimiento De Resistencia Y Vaya Que Sufrimos Porque Repito Nos Vimos Solos En La Calle Solos Y Nuestra Pena Nuestro Dolor Pero Nos Acompañó Siempre Nuestra Dignidad Y La Voluntad Enorme De No Rendirnos Frente A Esta Investida Del Gobierno De Tal Manera Que En Esa Circunstancia Llegamos A La Negociación Política Con El Gobierno Para Ponerle Fin Al Conflicto No Como Quería El Gobierno Justamente Con La Disolución Del Sindicato Al Contrario Precisamente A Través De La Negociación Logramos Recuperar La Vigencia Jurídica A Plenitud De Nuestro Sindicato Con La Firma De Un Nuevo Contrato Colectivo De Trabajo Que Tiene Un Enorme Valor Que Significa Ni Más Ni Menos La Posibilidad Real De Supervivencia De Mantener De Por Vida La Vigencia De Este Gran Sindicato Mexicano De Electricistas Común Sindicato Nacional De Industria Que Como Bien se Ha Dicho En Reiteradas Ocasiones Tiene La Oportunidad Tiene La Opción De Conseguir Contratos Colectivos De Trabajo En En Distintas Esferas De La Eh Eh Producción Nacional En Cualquiera De Los Rincones De La Patria Es A Nivel Nacional Tiene La Posibilidad El Sindicato Mexicano Electricistas Con Su Registro 760 De Conseguir Contratos Colectivos De Trabajo Eso Es Hacia Futuro Y Por lo Pronto Lo Que Tenemos Ahora Es Que Ese Contrato Colectivo De Trabajo Garantiza Por lo Pronto El Trabajo Para 541 Compañeros De La Resistencia Los cuales Ya La mayoría Están Laborando Pero También Decimos No Es Lo Único Porque Habremos De Establecer Compromisos De Trabajo Con Otras Empresas En Que Yo Creo Ya Muy Pronto Nos Darán A Conocer Porque Sabemos Que Hay Negociaciones Ya En Firme Que Pronto Podrían Llegar A Su Fin Y Entonces Habrá Posibilidades De Tener Otros Espacios En Donde El Sindicato Este Laborando Con Sus Agremiados Bajo Algún Otro Contrato Colectivo De Trabajo Y Así Puede Irse Dando Sucesivamente Y Lo Más Importante Por Otro Lado La Vigencia Del Sindicato También Ya Nos Garantiza Que Se Generen Los Compromisos Para Que La Sociedad Cooperativa También Ya Muy Pronto Este Operando A Cabalidad Es A Plenitud Estaremos Ya Viendo Como Nuestros Compañeros De La Resistencia Habrán Regresado Al Trabajo Tendrán Ingresos Y Entonces El Fin Del Conflicto Llegará A Su Término Desde Luego Con La Recomendación Que Se Nos Hace De Ver Esto Como Un Arreglo Transitorio Un Proceso De Solución De Transición Porque El Objetivo Central De La Lucha De Nuestro Sindicato Una Vez Recuperado Su Estatus Jurídico Es La Renacionalización De La Industria Eléctrica Y Esto Es Un Proyecto A Mediano Y Largo Plazos Tenemos Que Estar Entonces Conscientes De Que La Organización Sindical Requiere De Nuestra Participación Y Por Eso Es Muy Importante Lo Que Les Decía Con Nuestro Periódico Lo Que Vamos Buscando Es Convencer A Los Compañeros Es Darles Datos Es Darles Alternativas De Participación Para Que Nuevamente Acudamos A Las Instancias De Nuestro Sindicato A Tramitar Todo Lo Que Concierne A Nuestros Derechos Adquiridos Es Una Importante Tarea Es Una Labor Ardua Que Tenemos Que Llevar A Cabo Pero Afortunadamente Hay Toda La Disposición Para Que Así Sea Por Por Pronto La Comisión De Redacción Está Preparando Los Materiales Ya Tenemos Lo Suficiente Para La Primera Publicación Pero Vamos A Asegurarnos De Que Efectivamente Podamos Tener Artículos De Oportunidad Que Nos Estén Informando Puntualmente Sobre Todas Las Cuestiones De La Vida Sindical Y De Manera Particular Lo Que Concierna Al Grupo De Jubilados En Ese Mismo Tenor Lo Que Estamos Comentando Se Desprende Del Proyecto De Trabajo Que Llevamos A Cabo Una Vez Realizada La Elección De La Comisión De Trabajo Para El Período 2015 2018 Estamos Concluyendo Algunos Detalles También De La Conformación De Las Comisiones Que Ya De Hecho Están Operando Vamos Retomando Los Trabajos En Todos Los Aspectos Estamos Platicando Con Todos Los Compañeros Jubilados Con Todos Los Representantes Y También Con La Comisión Política Hemos Establecido Un Mecanismo Para Buscar De Qué Manera Vamos A Informarle A Todos Nuestros Compañeros De La Comisión De Trabajo La Propuesta De Comisión A la Que Se Les Asignado Para Que Nos Den Su Punto De Vista Y Sobre Todo Para Que Nos Conozcamos Sepamos Donde Quedamos Incertos En Qué Comisión Y De Manera Inmediata Estemos Realizando Ya Las Tareas Propias De Cada Una De Las Alternativas El Asunto Pues De La Propia Impresión Distribución Y Entrega Del Periódico Nos Indica Que La Comisión De Prensa Y Difusión Ya Dio Los Primeros Pasos Y En Ese Sentido Van También Muchas Otras Comisiones Hay Un Tema Que Es De Mucha Importancia También Porque Se Trata De Lo Que Es La Atención Al Jubilado Como Hemos Informado Hay Una Subcomisión De Administración Y Atención Al Jubilado Vamos A Darnos A La Tarea De Implementar Los Mecanismos De Comunicación Para Concentrar Toda La Información De Nuestros Compañeros Jubilados En La Oficina De La Compañera Marta Pérez Aguirre Que Es La Subcoordinadora De La Subcomisión De Administración Y Atención Al Jubilado Y Lo Vamos A Hacer De Esta Manera Porque Lamentablemente No Contamos Con El Suficiente Mobiliario Ni Los Espacios Para Albergar A Todas Las Comisiones Y Esta Circunstancia Nos Puede Demorar En La Realización De Las Actividades De Las Propias Subcomisiones Ya Estamos También En Esa Situación Sentimos Que Vamos A Ir Avanzando Esperamos Pronto Tener Ya La Oportunidad De Contar Con Todos Los Espacios Que Le Corresponden A La Comisión De Trabajo Para Adecuarlos De Manera Importante Para Que Cada Subcomisión Tenga Su Propio Espacio Su Módulo Donde Pueda Atender A Todos Los Compañeros Pero Repito La Subcomisión De Atención Al Jubilado Es La Que Permanentemente Estará Aquí En Las Instalaciones No Solamente De Antonio Caso 45 Sino En Las Propias Instalaciones De El Edificio De Insurgentes 98 Para Tener La Oportunidad De Atender A Todos Nuestros Compañeros Que Acuden A Realizar Cualquier Trámite O A Resolver Cualquier Asunto Que Les Aqueje Todo Esto Tiene Que Ver Con Lo Lo Que Ya Estamos Operando Que Se Deriva De Los Compromisos De La propia Comisión De Trabajo En Todos Los Aspectos De La Vida Sindical Hay un Tema También Que Nos Parece Importante Comentar Con Todos Los Jubilados Es Que De La Catorcena Donde Se Nos Paga El Ahorro Y Hasta La Fecha Cada Catorcena Tenemos Noticias De Que En Algunos Bancos No Les Pagan Por Lo Menos No Les Pagan Temprano Ya Este Asunto Fue Reclamado En Las Instancias Del SAE El SAE Nos Dice Que Ellos Han Cumplido Con El Depósito De La Nómina De Manera Oportuna Y Que No Se Trata Entonces De Algún Incumplimiento Por Parte De Ellos Y Lo Que Hemos Detectado Es Que Hay Algunas Subfursales En Donde Algunos Vivales Que Las Administran Como Gerentes Le Dan La Instrucción A Sus Cajeros Para Que Primero Les Pague Al Público Que Tiene Tarjeta Que Tiene Que Esas Sucursales Y Hasta Después Le pagan A Los Compañeros Que No Tienen Una Cuenta Bancaria Abierta Es Que No Cuentan Con Una Cuenta Con Una Tarjeta De Débito En Donde Les Depositen La Nómina Y Ellos Cobran Por Ventanilla Sin Embargo Lo Que Le Hemos Reclamado Al SAE Es Que Derivado Del Decreto El Gobierno De Manera Unilateral Decidió Contratar Con El SAE Para Que Nos Brinde El Servicio El Servicio De Pago De Nóminas Ese Es Un Convenio Que El Gobierno Hizo Con El SAE Y El SAE Se Comprometió A Pagar En Todas Sus Sucursales A Los Jubilados De Luz Y Fuerza Del Centro Y La Opción De Pago Queda A Criterio Del Propio Jubilado Quiere Abrir Una Cuenta Para Que Ahí Le Depositen Su Nómina Lo Puede Hacer Y Entonces Cobrará Con Su Tarjeta De Débito Y Puede Hacer Retiros Por El Cajero O Los Cajeros Pero También Si El Jubilado Opta Por Cobrar En Ventanilla El Banco Santander Está Obligado A Pagarle Íntegramente Su Cuota De Jubilación De Manera Catorcenal Sin Condicionarlo A Que Abra Una Cuenta Con Ellos Esa Es Obligación De El Banco Santander De Pagarle En Los Términos Que El Propio Jubilado Determine Como Este Es Un Asunto Que Se Deriva Desde El Inicio De Algunas Maniobras Del Banco Santander El Propio SAE Hace Ya Tiempo Desde El Año 2010 Le Envía Cien Sendos Oficios Al Banco Santander Exigiéndole Que Como Es El Compromiso Pactado En El Convenio Que Se Celebró Entre El Gobierno Federal Y El Banco Santander Los Pagos A Los Jubilados Puedan Hacer O Bien Porque Tengan Una Cuenta Con Ellos O Bien Porque Acudan Personalmente A la Ventanilla Para Que Les Paguen Su Catorcena Sin Necesidad De Abrir Una Cuenta Bancaria Y Así Está Considerado De Tal Manera Que A Lo Que Algunos Gerentillos Vivales Están Haciendo Pues Es Medidas De Presión De Coerción A Nuestros Compañeros Para Que Abran Su Cuenta Les Decimos No Es Obligación De Que Abran Sin Embargo Si Hemos Detectado Que En Una Maniobra Que Hacen Les Pagan Por Allí Hasta Después De Cobro Y Al No Ser Así Los Jubilados Tienen Que Esperarse Hasta El Mediodía Para Que Los Puedan Atender Y Logren Cobrar Todos Estos Temas Los Estamos Tratando Ya De Manera Puntual Con La Actual Administración Que Ha Señalado El SAE Porque Repito Hicieron Un Reacomodo Un Rejuste De Personal Ya No Atienden En Lo Que Era Las Oficinas De Cuauhtémoc Ahora Nos Han Asignado La Lo Que Era La Secursal Portales En Donde Hemos Sido Atendidos Por Lo Menos El Viernes Pasado Y Entonces Ante Esa Circunstancia También La Comisión De Trabajo Nos Hemos Reorganizado Para Que De Manera Oportuna Nos Den Citas Para Reuniones De Trabajo En La Mesa Que Ya Restablecimos Por Conducto De Nuestro Compañero Prosecretario De Jubilados El Pasado Viernes Todo Esto Está Caminando De Manera Normal Por Así Decirlo Aunque Repito Hay Una Sere De Temas Que No Avanzan Y Que Estamos Buscando Por Otros Medios Como Lograr Ser Atendidos Para Que La Problemática Que Se Ha Presentado Y Que El SAE No Resuelve De Manera Rápida Encuentre Un Canal De Comunicación Que Lo Antes Posible Tenga Respuestas Hay Otros Temas Que Requieren Del Análisis De La Situación Contractual Que Están Relacionados Con El Cumplimiento De Las Obligaciones Del Gobierno A Través Del SAE Por E En Cuanto Al Pago Del 25% Por Estado Percario De Salud En Cuanto A Su Compromiso De Pagarnos Los 700 Kilowatts Ahora Están Establecidos En La Cláusula 95 Del Contrato Etcetera Etcetera Y Que Ahora No Lo Está Haciendo Y Bueno Estamos En Esa Circunstancia Para Lograr El Respeto A Los Derechos Adquiridos De Los Jubilados Es La Problemática Que Tenemos Pero Al Mismo Tiempo Estamos En La Circunstancia De Continuar Impulsando Todos Los Trabajos Todas Las Tareas Que Nos Toque Llevar A Cabo Como Miembros De Este Glorioso Sindicato Para La Defensa De Nuestra Organización Y También Para La Culminación Del Proceso De Reinserción Laboral Porque Como Hemos Dicho Es Fundamental Que No Perdamos De Vista Que El Principal Objetivo De La Lucha De Resistencia Del Sindicato En Términos Concretos E Inmediatos Se Refiere Al Regreso A Trabajar De Todos Los Camaradas Que No Se Liquidaron Ese Es El Tema Central Y Por Por Último Compañeras Y Compañeros Quiero Insistir En Que Para El Próximo Día 24 Miércoles 24 La Confederación De Jubilados Pensionados Y Adultos Mayores La Asamblea Nacional De Usuarios De La Energía Eléctrica Y La Organización Política Del Pueblo Y Los Trabajadores Nos Están Convocando Al Foro Seguridad Social Derechos A La Salud Pensiones Retos Y Perspectivas De Los Adultos Mayores De Las Y Los Adultos Mayores Esa es la Convocatoria El Foro Comenzará A las 12 Del Día Les Pedimos Que Corran La Voz Que Comentemos Eso Si es Para Todo El Público No Solamente La Resistencia No Solamente Los Jubilados No Solamente Los Agremiados Al Esme Este Es Para Todo El Público Al Que Hay que Convocar Para Que Nos Acompañe En el Auditorio Insurgentes 98 El Próximo 24 Febrero A partir De De 12 Del Día En Este Importantísimo Foro Y También Ese Mismo Día Pero A las Diez Y Media O sea Antes Del Foro Tendremos Una Pensión Una Pensión Una Conferencia Magistral Perdón Una Conferencia Magistral Que Se Refiere A La Diabetes Melitus Es Algo También De Mucha Trascendencia Que Nos Interesa Conocer Porque Bueno Si Ojalá No Tengamos Familiares Con Ese Problema Pero Si Conocemos Gente Que Tiene Ese Problema Y Entonces Bueno Es Importante Saber A Detalle La Repercusión Que Tiene Esta Enfermedad Y Que Debemos Hacer Para Atendernos Para Cuidarnos Sobre Todo A Los Adultos Que Por Cierto Un Estudio Que Se Hace Nos Dice Que El 70% De Los Adultos Mayores Padece Obesidad Y Que La Obesidad Está Directamente Ligada Con Diabetes De Tal Manera Que Hay Una Enorme Población De Adultos Mayores Que Tiene Este Padecimiento Que Padece Diabetes O Por Lo Menos Es Obesa Y Y A 12% Seguridad Social Derecho A Salud Pensiones Retos Y Perspectivas Para Las Y Los Adultos Mayores Ya Está Garantizado Por lo Menos La Participación De Dos Ponentes Uno De Ellos Es Nuestro Camarada Secretario General Compañero Martín Esparza Flores Esperamos Su Asistencia Compañeras Y Compañeros Y Con Esto Llegamos A La Conclusión Por el Día De Hoy De Nuestro Programa Les Agradecemos Mucho El Favor De Su Atención Y Los Invitamos Para Que La Próxima Semana A Partir De Las 12 Del Día Estemos En Esta Hora 12 Del Día Dos De La Tarde En Su Programa En Construcción Conectando Tus Sentidos Con Tus Sentidos Con La Lucha De Reestructurarse Y Ya Les Estaremos Informando De Que Manera Por Lo Pronto Les Decimos Que Deseamos Tenga Buen Provecho Muy Buenas Tardes Y Como Siempre Les Decimos Sean Felices Hasta Luego Compañeras Y Compañeros Acompañanos El Próximo Lunes De Dos A Tres De La Tarde Y Sigamos Conectando Tus Sentidos Con La Lucha En Construcción Tres Tres As As De As